¡Suscríbete! ¡Súbete a las casas azules y ya brinca para acá el techo! ¡Aquí está Cholo! ¡Aaah! ¡Me voy a morir! Eso traigo para revivir, traigo el otro ¡Se traió güey! ¡Se traía la boca! ¡A la madre! ¡Arrásate para acá! No lo vi, de repente vi que estaba dentro de algo ¡A la madre! ¡A la madre! ¡A la madre! ¿Se traba a ti también? No, a mi no Vente para acá, vente para acá Se fue, se fue Se fue, se fue Lo tomaron, lo tomaron Es que había tirado un decoy ¡Suparo te decía que te subieras a las casas! ¿Pero en las casas no te agarra o qué? ¡Pues no! Por ejemplo aquí vamos a cambiar de casa Pero cuando sale del piso, no güey ¡Aaah! ¡Su puta madre! ¡Muévete cabrón! ¡Ah! ¡Muévete cabrón! ¡Me salió! ¡Te has copiado el teto! ¡Muele, muéle! ¡Muele, muéle! a mí hasta el lugar me vení que para acá me voy a encontrar no traes escudo agua no traigo balas de nada recargadas no traigo balas de nada no traigo balas de nada ¡No, Cholo! Tengo que estar arriba, tengo que estar arriba ahí. Escóndete, escóndete, hay otro combate también, hay otro combate también. ¿Tenemos tiempo? Media hora, así lo hacemos, ya llevamos a la mitad. Está rodeado, tira decoys. ¿Qué tal es decoys? ¡A la madre! ¡Y a tu madre! Y me trago todavía, wey. Me mataron los hombros y todavía me trago. ¡Me levanto! ¿Dónde estás? Espérate, espérate. ¡Métete a la casa, métete a la casa! ¡Chinga, pues sí, levántate, wey! Me tiró el rayo, el láser y me brinqué, pero no. No alcancé el de abajo. ¿Tienes el de revivir? ¿Quieres el de revivir, Tadino? No, Tadino, voy por ti. ¡A la madre, policía, aquí a un lado! ¡Corre, Tadino! ¡No, policía! ¡Faño, láser! ¡Alejate, cabrón! Pues se iba corriendo, me iba alejando wey, no, me trago wey No te trago, ahí te dejó, ah no, si te agarro No, ya me escupió así No, espérate wey, ya tienes el poder no No, pero yo no trago ese poder wey, porque está jugando misión Pinche vato wey Se puso a recargar wey, no mames No mames No traigo disco wey, ¿tú traes? Vente solo, vente Voy a subir, a la madre me salió a un lado wey Puta madre Iba a subir a la caspa no Para la casa wey En cuanto me metiste en el retito wey Disparale wey, disparale, hazle daño Como ya te hice Es lo que estoy haciendo Las esperadas te quitan toda la vida wey No puedes comprar más tarretas, con tarretas wey Hazle un parote para esta misión Ah, pinche cholo Viene el, al gusano, me está cobalando Uy, alcancé a abrir el paracaídas wey Jajajaja ¿Y dónde le pongo la torreta de R1? En medio, en medio Donde le puedes parar la torreta al gusano en todo momento O arriba de una casa, también se vale Ah, su puta madre A la madre que está, nooo Hay que juntarnos wey Porque si es de esa parada nos chingan los zombies a los dos Pues yo me estoy viendo al edificio contrario donde está wey Pues es que viene a la tienda wey Pues es que viene a la tienda de este lado wey Nah, pues si tú sabías wey Ahí voy wey Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Traen un dico wey, para sobrevivir No, los zombies La madre es a donde viene Ahí va contigo wey A ver si lo chingan Anda viendo donde aparece esa chingadera wey Vamos wey, no mames Ya me van a tumbar wey Me subió a la casa wey No sé pues ni cómo wey Vente, 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 vente Vente, 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 vente Suéltalo Aquí traigo la torreta pues, la voy a tirar aquí Ponla aquí, ponla aquí, en esta parte aquí, donde estoy parado Ahí está ya No se vio hasta con los zombies Atrás Atrás Vamos, vamos, bájate, bájate, bájate Va a tirar un rayo Uy Aquí, ten, ten, ten Ven, 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 ven Nooo Siempre te está tapando algo con él Ahí está, sigue a saltarlo wey Entendado ¿Lo saltaste? No, no, no Aquí Si ¿Lo agarraste? Me lo diste todo ¿Dónde está la tienda? En el otro edificio ¡A la madre el rancho! Voy a agarrar decoys porque los ocupo ¡A la madre! ¡A la madre me agarró güey! Voy a caer ¡Arrestándose acá! ¡Arrestándose acá! ¡Arrestándose ahí! ¡Ah! ¡Espero de ti! ¡Ah! ¡No te esperas! ¡Si te chingan! ¡No! ¡Son un chingo! ¡El gusano! ¡Tres una! ¡Tres una! ¡Ahí está ya! ¡Tres otra! ¡Tres otra! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! ¡Ya me metí güey! ¡Ya leedé! ¡Ya leedé! ¡Me quedé en un cuarto! neue ¡No se quedaste el Tommy que estaba ayatras! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡No! ¡Ya no tiene vida el gusano, wey! ¡Ya sé, wey! Creo que las torretas sí están haciendo la cama ¡Ahí está ya! ¡Las torretas, wey! ¡Pero las torretas! ¡Le tiré escudo, wey! ¡Escudo, o sea, la flecha! Pero güey, en algún momento que estábamos huyendo, las tarjetas habían disparado o qué? A la madre, agárrate, agárrate Torito ¡No! 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 ¿Qué? ¿No es tan bien? ¡No! 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 ¡No!